No te mueras Creo que ya no vieron ahí Porque me mandaron un rocket para acá ¡No! Ponte algo, me cura ¡Rápido, rápido! ¡Me manches! ¡Gera! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Viene la minigun! Vamos rápido ¡Odicelo! ¡Está acá arriba hijo! ¿Dónde? ¡Aca, conmigo! ¡Ahí va! acá está ¡Fuck! vente para acá, vente para acá ¡No! ven para acá ¡Ahhh! la era tenía ¡Ahhh! tiene la San Megan ¿Quién se la lleva la San Megan? ¡Tú! al Chile sí no sé crack no sé crack, pero ese también tenía que poteche te va, eh ¡Cuidado! nos mandaron dos cuestas, eh ¡Ahhh! 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 ¡Fuck! 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 vale... ¡Fuck! Y yo también ¡Fuck! ¡Fuck! Pero son materiales ¡Fuck! ¡Pues genial! ¡Pues genial! ¡Fuck! ¡Fuck! Matación No No Ahora si por lo que vinieron Que empiece el video Recuerden suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo video Chao No sé Muerto Todo a mi creo Tal vez Tal vez Pero no lo puedo Te disparan Está muerto Medio muerta Muerto God damn No, están acá abajo, mira Uy, casi muerto Uh, 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 uh Este bato se fue para el cielo Acá tenemos más Más Gente acá hay Tenía algo místico Tommy gun Y otra Venga Uff Espérame Bueno, deja desperdicio una Ahí está Ahí está una No, no, no No vayas Ya lo vi Y creo que ya me Ah, si puedo ir a ir a ir a ir a ir a patinando pero puedo No, no, no Netón Bananín Bananín No, no, no Así que no la riegues Dao me puso una ceti AC para estar aquí medio full ¡Ey! Faltan 10 personas, es lo que no me explico. Neto en altura. Neto en... ¿Cómo vas de materiales, eh? 900, 600 y 500, Neto en... ¡Dow! Llevo 8 kills. ¡Dow, dow, 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 dow! ¡Dow, dow, 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 dow! ¡Dow, dow, 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 dow! ¡Dow, dow, 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 dow! ¡Aguanta, déjame lo de sopíos! ¡Oy, puy! ¡Uy, que yo soy un capo de lleno! ¡A dónde, mira! ¡No sé a dónde están peleando! ¡No sé a dónde están peleando! ¡No, dispararon a nosotros! ¡No, dispararon a nosotros! ¡No, se perdió! ¡Ok, ok, ok! ¡Quedan 3 personas, eh! O sea, uno solito. ¡Vamos! 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 se manda la necesidad que pusimos aqui, no? y la bomba esta por ahi meto, meto, meto hijo de su casa, si te doy uuu, se lo eche este bato esta parado, que el bato esta parado eh muerto, falta, nos queda uno ese bato da ya nos queda el bato eh, cuidado buenisima doooow y lo mate con un rifle doooow victoria del duo banano